Vamos a recordar el Día Internacional de la Mujer y además de hablar de derechos ganados en los últimos años y pedidos por supuesto desde diferentes organizaciones. El pasado miércoles 8 de marzo se conmemoró el Día Internacional de la Mujer. En Mendoza y en distintos puntos del país se realizaron movilizaciones para visualizar la lucha de la mujer en pie de la igualdad con el hombre en la sociedad y en su desarrollo íntegro. En la historia la primera celebración del día fue el 1 de marzo de 1911 en Alemania, Austria, Dinamarca y Suiza y en 1975 la Asamblea General de Naciones Unidas declaró el Año Internacional de la Mujer e invitó a todos los estados en el año 1977 a declarar este Día Internacional. En este marco Argentina se sumó este pasado miércoles a las movilizaciones con un ingrediente importante, dando batalla a la cantidad de mujeres víctimas de violencia de género. En nuestro país cada 30 horas es asesinada una mujer en manos de un hombre. Por eso este año más que nunca se pidió por seguir sumando derechos a las mujeres en los ámbitos laboral, intrafamiliar, político, institucional y tantos otros para lograr respeto e igualdad.